Deuda saldada, capítulo 14 Mansión de los Bonot, Pittsburgh, sábado 27 de octubre de 1918 Por fin hemos llegado, ha sido agotador el viaje. ¿Abuela, te sientes bien? Sí, Candy, estoy bien. Solo necesito descansar, ya no soy tan joven. ¿Abuela Marta, de verdad te sientes bien? Sí, hijo. Todo está bien, no te preocupes. Gerard, llevémosla a su habitación. Sí, Candy. La servidumbre llevará el equipaje a sus habitaciones. Muy al contrario de voluntad de la abuela, Candy la obligó a dormir. Cuando la abuela Marta se percató que era inútil pelear, se dispuso a descansar y sus queridos amigos salieron de la habitación para que tomara la siesta. Gerard, quiero felicitarte. ¿Tienes una casa? Bueno, si a este palacio se le puede llamar casa. Es bellísima. Dios mío, es enorme. La gran mansión Bonot era espléndida. Tenía unas columnas de mármol enormes en la entrada. La casa tenía tres pisos y muchísimas habitaciones que rodeaban el gran salón con un gran candelabro en el centro. Tenía un solario e incluso un pequeño lago rodeando de un espléndido bosque que se perdía a lo lejos y en el horizonte las montañas la daban un aire regio a la propiedad que pertenecía a la familia desde hacía muchísimo tiempo. No creía que en América existía un lugar así. Pareciera que estoy en Inglaterra. Candice suspira y muy hondo sin poder evitarlo. Wow. Madame Candice. ¿Qué suspiro? Seguramente llegó a muy lejos. Candice se sonrojó. Y bajó la vista apenada. Gerard, yo. Candice. No diga nada. El amor es un asunto muy complejo. ¿Acabo de notar un leve suspiro, Gerard? Hmm. No. Este. ¿Me decías mi pequeña casa? ¿Candy? Sí. Es bellísima. Me recuerda al Colegio San Pablo. ¿Sabes? Allí fue donde conocí a Patty y a... A la abuela Marta. Suspiro otra vez. Ah. Hmm. Jeje. Gerard sonríe. Creo que las chicas ya trataron en llegar, dijo Candice. Solo vendrá Patty. Annie seguirá de largo hasta Chicago y luego regresará con Archie. Tienen que comunicarse su compromiso a los padres de Annie y entonces nos acompañarán. ¿Vendrá Albert también? No lo sé, Candice. Él no me confirmó nada. Tiene asuntos pendientes y pues ya sabes cómo es el mundo de los negocios. Impredecible. Pobre Albert. Ya debería tener una pareja, casarse y tener familia. ¿Se le ve tan solo? Candy se turbó al escuchar las palabras de Gerard. Un leve escalofrío recorrió su columna, haciéndole erizar la piel. Señor, el duque lo espera en el despacho. ¿Quién? ¿Marcus? Hmm. Su excelencia. El duque. Su amigo. Yo no conozco a... Nin... Ash... Ah, sí. Vaya. No creí que fuera a venir. Lo siento, Candy, pero tengo que darle la bienvenida. Candy estaba helado. ¿Un duque has dicho? Preguntó con incredulidad. Sí, Candy. Es un gran amigo de Francia. Ah, francés. Compatriota tuyo. Dijo con algo de desilusión. Ya que al escuchar duque, sintió nuevamente un escalofrío por su cuerpo. Un duque. Igual que mi duque, de sangre azul. Que odia serlo. Sonrió con tristeza. Mi duque. Decía para sí. Candy. ¿Te importa si te dejo un momento? Tengo que atender a los invitados. Que al parecer ya están llegando. Aunque es muy pronto aún. Eso me dará tiempo de charlar con él hace tiempo que no lo veo. Puedes disponer de la mansión a tu antojo. Puedes aprovechar el tiempo de explorarla si gustas. Candy. Mañana por la mañana el lugar estará lleno de personas. Estará lleno de personas. Así que... Apúrate. Gracias, Geralt. Tómate tu tiempo. Creo que lo haré. Sin decir más, Geralt se aleja. Haciendo una ligera inclinación. Por Dios. Casi lo arruinó todo. Debe ser Terrence. ¿Por qué no me sorprende? Vaya que la abuela es convincente. Ojalá yo tuviera el valor de... Movió la cabeza. Patricia, ¿por qué no has llegado aún? Entró con paso firme en la habitación. Enorme que servía despacho para los dueños de la casa. Ahí junto al ventanal que daba al jardín estaba un hombre. Esa silueta fornida que recordaba bien envuelto aún en su capa y un sombrero mirando a través de la ventana. La tarde moría ya. Así que estás aquí, dispuesta a todo. Lo estoy. Contestó sin voltear. Una figura femenina que salía al jardín y lo atrapó. Miró a su niña caminar entre los pasillos del jardín. Había muchas hojas secas y ella caminaba con la mirada baja y pateando las hojas muertas. Llevaba las manos resguardadas en su abrigo, su cabello recogido descuidadamente. Una coleta. Se veía tan triste, tan melancólica. Cómo quería correr tras ella y tomarla en sus brazos. Decirle que estaba allí para recuperarla. Pero no. Tendría que amarrar esos impulsos desbocados. Que nacían de su corazón porque actuando impulsivamente, como era su estilo, seguramente arruinaría todo. Así que decidió aguantar un poco más. Vencerse a sí mismo. Armándose de paciencia y llevar a cabo su plan que había tramado para no atrapar y ganarse nuevamente el corazón de su pecosa. La miraba como un felino a su presa. Pronto, Candy. Pronto estaremos juntos. Solo espera un poco más. Gerald se acercó al ventanal. Ya que intuyó el por qué el actor ya no interesó en su presencia. Se quedaron en silencio. No sabía qué decirle. Aquello era tan inusual. Tan descabellado. Mira que montar ese escenario tan elaborado para que dos enamorados se reencontraran. Era una labor titánica la que llevó a cabo la abuela Marta. Y él no había podido negarse cuando lo solicitó. Ya que él se sentía igual a Terry. No estaban exactamente en la misma situación. Pero sí lejos de la dueña de su corazón. Así que... Nos volvemos a encontrar, Gerald Bonot. Y vaya, bajo qué circunstancias tengo tantas preguntas que hacerte. Aquella noche en New York, en el show, sé que algo me hiciste. No lo niegues. Lo sé porque mi vida se complicó después de esa noche. Terry, seamos sinceros. Tu vida ya era bastante complicada. Así que no quieras hacerme... Y achegarme tus problemas no resueltos. Soy un mago, no un psiquiatra. Aunque conozco... Uno muy bueno. Lo menciono por si te interesa. Ja, ja, ja. Qué gracioso, Gerald. Yo no necesito un loquero para arreglar mis problemas. Solo necesito algo. Y he venido a recuperarlo. La amas demasiado, ¿no? No tienes idea de cuánto. Es mi vida, mi razón de vivir. No sé cómo pudiste subsistir todo ese tiempo lejos de ella. Gerald. Se sentía exactamente igual. Se sintió empático ante ese sentimiento ya que amaba a Patricia. Ya no podía negarlo, pero esa chica era tan... Indiza. O él era el que no reunía el valor para acercarse definitivamente. Gerald se quedó mirando el sol. Que ya ocultaba tras las nubes rojas. Dándole un matiz maravilloso al cielo. Terrence lo miraba en silencio. Esbozó una sonrisa endiablada. Así que la chica de lentes, ¿te trae de cabeza? ¿Eh? ¿Qué poder tienen esos seres que nos enloquecen? Nos envuelven. Y nos vuelven locos de atar. Se apoderan de nuestra voluntad. Y ni ellas mismas saben el poder del que son dueñas. Nos movemos a su antojo y pareciera que disfrutan viéndonos sufrir. Pero... Yo moriría en sus brazos si fuera necesario. Moriría feliz por besar sus labios otra vez. ¿Es tan... evidente? Sí. Lo siento. Mago, al parecer, ella es mejor escapista que tú. ¿Cómo es que ellas pueden seguir como si nada sin perder el control de la situación? Mientras nosotros nos perdemos en su nombre y ellas aparentan tanta integridad como que están seguras del dominio que tienen sobre nosotros. Tienes toda la razón, Granchester. Ellas son el más grande misterio del universo. Parece seres tan frágiles, tan delicados. Pareciera que su presencia no es importante o necesaria. En nuestras vidas y la verdad es que son el centro de ellas. Todo nuestro mundo gira alrededor de ellas. ¡Qué poeta resultaste, Bonot! Pero sí, mi niña pecosa, es el centro de mi vida. Al decir esas palabras, la chica del jardín se sintió observada. Venía de regreso a la mansión y miró hacia la gran ventana la figura de un hombre. Entre las cortinas la veía. Con atención, ella con toda confianza alzó su mano y la agitó en señal de saludo. Con una sonrisa en los labios, ¿cuál fue su sorpresa? Que el hombre, en lugar de corresponder a su espontáneo gesto, cerró con arrogancia el pesado cortinaje de terciopelo. No dándole oportunidad a aquella pudiera observarlo mejor, pues ella estaba muy cerca de la terraza y la ventana al ver el gesto tan grosero. Por parte de ese aristócrata, malcriado, se molestó. ¿Y esa es la realeza francesa? ¿Qué personas más extrañas y maleducadas son? En especial ese famoso duque mocoso. Un mocoso engreído. Aquella frase le hizo detenerse en seco al final. De la pequeña escalinata. Volteó hacia el cielo y aqueó un tono azul muy profundo entre las montañas a lo lejos de los últimos rayos de sol que se esfumaban entre las nubes. Terry, en esa ciudad debimos haber tenido una cita de enamorados. Suspiró profundamente. Pero tú estás en esa gran ciudad y yo te espero a ti con todo mi corazón. Terry, ojalá pudieras escucharme. Buenas noches, mi amor. Mandó un beso hacia el cielo. Soplando sobre su palma abierta, este beso lleno de mi amor va directo a sus labios, mi mocoso engreído. Te amo. Dejó un gran suspiro. Y entró a la gran mansión. Creo que ese beso soplado fue para ti, Granchester. Dijo socorronamente Gerald. Eh, je, je. ¿A dónde vas, Romeo enamorado? Dijo haciendo de un brazo a Terry, ya que pretendía seguir a Candy dentro de la casa. Mientras Candy hacía aquel ritual de mandar su corazón en un beso para Terrence todas las noches, ellos salían por la puerta del estudio de la terraza y se quedaron inmóviles al ver. Y Candy no había entrado, sino que la vieron mandar ese tierno beso en dirección al norte. ¿Que te la presentas en ese momento? ¿Estás seguro? ¿Que ella te aceptará? No lo sé, ya no lo aguanto más, dijo Terry con desesperación. ¿Perdón? Dijo alcanzando las cejas. Gerald no estaba seguro de interpretar correctamente las palabras del actor. Ya no resisto más esta desesperación, dijo apretando los puños. Pero si arruino todo y ella se aleja, no me lo perdonaría nunca. Así que tienes razón. Tengo que llevar a cabo mi plan y para eso necesito que me digas si hay itinerario de actividades o eso es una fiesta de desenfrenos muy típico de los franceses, dijo tranquilizándose. Y volviendo a la cordura. ¿Cómo crees, Gran Chester? Teniendo a tan venerables damas en mi casa imposible, aunque siendo sincero contigo esa vida desenfrenada, no me agrada para nada. ¿De verdad, mago? ¿Quién lo diría parece su nombre de mundo? Y lo soy, Gran Chester. Que no te quede duda, dijo Gerald con arrogancia. Pero llega un momento en que toda la magia, las exquisiteces, los excesos no son suficientes y solo una figura femenino puede volver a uno a la calma y la tranquilidad. Silbo Terry con fulco. Así que te pegó fuerte, señor Trotamundos. ¿Qué? El amor, Bonot. El amor. Mírate, ¿quién lo diría? ¿Y dónde se encuentra tu damisela? Su linda abuela no la deja sola por temor a que la enamores. No me hagas que me arrepiente de ayudarte, Gran Chester. No hable de Marta y menos de Patty. ¿Patty? ¿Tu Patty? Vaya, vaya. Entonces ya son novios, ¿eh? Por lo visto aún no. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué te detiene, Bonot? Pues que ya te ha rechazado. Por supuesto que no. Lo que pasa es que... ¿Tú qué vas a saber? Dijo el mago en un tanto molesto. ¡Ja, ja, aj, 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 Terry acercándose a la baranda de mármol, suspiró. Yo sé, y mucho amar a una mujercita, protegerla para que nadie la dañe y tener que dejar todo incluso a ella misma con la firma idea de que le haces un bien y estás convencido de ello aunque te duela en el alma. Partir y dejarla sin despedirte porque sabes que si la miras de frente no podrás hacerlo. Luego pensar durante meses en ella, esperando el momento de ir a buscarla y traerla contigo para desposarla. Trabajar sin cesar en ese único objetivo y de la nada volvértela a encontrar y comprobar con un solo atisbo de miradas que ella me ama con la misma intensidad que la amo yo. Intercambiar correspondencia, amarla a través de una hoja de papel, cada palabra escrita con tinta va impregnada también con todo el amor que nos profesamos. Su olor a rosas en las hojas que me transportan a la gloria. Cada misiva llegada con un cachito de nuestro corazón y aún así vivir incompletos en lugar de matarnos, nos hacía vivir con más intensidad, aguardando el momento de reencontrarnos para no separarnos nunca más. Pero la fatalidad nos hizo una mala pasada y nos separó llevándonos por senderos muy distantes el uno del otro, sumiéndonos en la más triste melancolía, a los dos obligados por nosotros mismos a vivir en un infierno. Un infierno que duró casi cuatro años, Bonot. Cuatro años desperdiciados donde no podía amarla, como yo anhelaba. Donde traté inútilmente de enamorarme de otra, pero qué farsa más grande. Jamás ni por un minuto logré olvidarme de ella y ahora, mírame, estoy en la misma casa donde mi amada dormirá. No sabes cómo mi cuerpo me impulsa a ir tras ella a tomarla en mis brazos y llevármela directo a la iglesia a hacerla mi mujer. Perdón por la insinceridad de mis palabras. Son las palabras que un hombre enamorado, que ya no resiste más, la amo. La amo con toda mi alma y créeme que el estar aquí tan cerca de ella me cuesta demasiado contener mis deseos de hombre. De hombre enamorado que le urge, que anhela, incesita, desea amar abiertamente y con toda misera a esa mujer. Gran Chester. Creo que he cometido un grave error y tendré que remediarlo. ¿Cuál, Bonot? No creo que deba decírtelo, fue un capricho de la abuela, pero con todo lo que has dicho no sé si sea una buena idea. Dilo de una vez, Bonot, exigió Terry. Gerard lo miró con picardía. En esta casa, en el segundo piso, donde están sus habitaciones, hay dos que están comunicadas en el interior por una puerta secreta. Comparten un amplio balcón. ¿Lejos? De miradas curiosas. De sobra hasta decir que son habitaciones principales y adivina a quién están asignadas. Gerard lo miró con un brillo seductor en los ojos. Terry se quedó con una pieza. Sus ojos le estallaban fuego. Su boca entreabierta mostraba su sorpresa. ¿Para nosotros? Susurró. Veo que la abuela Marta te vuelve a sorprender, ¿no es así? Pero no permitiré que Albert me mande a matar, si se entera que abusé de su protegida prácticamente en la misma habitación que el hombre que la pretende. Así que te asignaré a perder la amistad de Albert al exponer la virtud de su protegida de esa manera. ¿Cómo te atreves? Y mucho menos trataría de esa manera a la mujer que amo, al menos, no hasta que ella me corresponda como yo la deseo. Volví a completar la frase para sus adentros. Ese balcón sirve muy bien para mis propósitos de enamorarla otra vez. De hecho, tengo un favor que pedirte. Gerald se cruzó de abrazos con una sonrisa maliciosa en sus labios. Así que ese es tu plan. Volverloca de amor a Candy. Ya veo. Buena estrategia. Debería seguirla yo también, pensó. Si ella es bastante terca. ¿Cómo se han dado las cosas? Ella no me dejaría ni hablar, así que... Me propongo enamorarla otra vez. Bajo la identidad del duque de Francia. Mira qué conveniente. El duque, Andrea Beruti. Bueno, Beruti. Ese es el itinerario. Mañana es el arribo a todos los invitados. ¿Tú te adelantaste y cuál es la razón? ¿Vas a estudiar el terreno para conquistarla? Ter lo miró con malicia. Y esa sonrisa retorcida que enlucía a sus admiradores, por la noche de las 7 en punto, dará comienzo el baile de bienvenida. Sabes que esto es una mascarada, así que espero que hayas traído tu antifaz. Aunque creo que ya tienes todo bien calculado, Granchester. Y siendo actor no será nada difícil. El lunes por la mañana habrá competencias hípicas. Después habrá una cacería de tesoros. No estoy de acuerdo en matar animales indefensos. Así que se esconderán tesoros por ahí. Para que los invitados los encuentren. El martes será el día de círculos de lectura. Y habrá todo tipo de eventos dedicados al arte. Al esparcimiento. Muy a lo María Antonieta. Y creo que eso te vendría muy bien una noche de talentos. ¿Qué te parece? Espero que no hayas traído tu traje de Romeo. Vaya, eso sí que es nuevo. Suena bastante interesante. ¿Qué planeas, Granchester? Ter lo miró. Ese brillo chispeante en sus ojos solo hacía pensar que el actor realizaría el mejor papel de su vida. Creo que estarás complacido con el juego que hemos armado. Es para que la señorita Andri y tú jueguen a ser Romeo y Julieta. Que han contado que ellos significan mucho para ustedes dos. Así que me tomé la libertad de espoblar y espolvar ese juego. Que a María Antonieta le encantaba. Adivina quién soy. Lo he escuchado. Aquel donde se ponía un papel en la frente y los demás adivinían el personaje que le toca perfecto. Pensaba Terry emocionada. Eso me da gran idea. Ya te lo comentaré al llegar momento. Solo tengo una duda, Granchester. ¿Cómo vas a pasar desapercibido? ¿Y cómo se te ocurrió eso del duque de Francia? Pues ven, Admonot. Siendo dijo un aristócrata inglés, sé hablar perfectamente el francés. Y uno que otro idioma más. Ya sabes, estricta educación aristócrata. Así que toda mi estancia, hablaré francés. Y fingiré no entender el castellano. Vaya. Sí que de verdad eres un sangre azul. ¿Quién lo diría? Ahora entiendo por qué Missandry se turbó cuando me dijeron que habías llegado diciendo que eras un duque. Mademoiselle se puso pálida de la impresión e irremediablemente pensó en ti. Ustedes dos sí que están conectados. Pareciera que son uno. Terrence por último para cerrar de broche de oro. El baile de máscaras. Muy ad hoc para la fecha. Día de Halloween. Espero que esto no termine en historia de terror. Verás que no. Dijo Terry mirando la luna. Luna llena. La última luna del mes de octubre. La luna de los enamorados. Baja tu amparo. Luz de plata. Haré caer a mis pies a la mujer que amo. Mansión Britter. La luna de los enamorados. La luna de los enamorados. La luna de los enamorados. Por ahora. Por ahora. Hay que celebrar este compromiso tan esperado. Tienes razón querida. Chicos. Enhorabuena. Salud. Alzaron sus copas. Y el compromiso se hizo oficial. Señora Elroy. Andri. Será un honor que nuestra hija se cuente entre su acumbrada familia. Ella es toda una dama. Que hará resaltar el buen nombre de los Cornell. Y a los Andri. Rebeca. No tienes ni que mencionarlo. Ani es toda una dama. Es perfecta para Archival. Los dos formaban un matrimonio inigualable. Es un honor. Que su bella hija. Forme parte de nuestra ancestral familia. Muchas gracias Elroy. Pasaremos al comedor. La cena está dispuesta. Todos los presentes. Se levantaron. Y encaminaron hacia el gran salón. Ya listo para recibir sus invitados. Y futuros familiares políticos de los Britter. Joseph Britter se acercó al Albert. Muy pronto. Habrá doble festejo en su familia. William. Así es Joseph. Son dos ocasiones muy especiales. ¿Y cuándo harán oficial el compromiso? Sí. Compromiso. Sí. Nos extraña que tu prometida. No los haya acompañado. ¿Mi prometida? Sí. ¿Dónde está Candy? Albert enmudecido. Annie y Archie se detuvieron en seco al escuchar aquello. Para Annie no era una sorpresa. Ya algo sabía por los celos posesivos de Terrence. Pero Archie estaba más que sorprendido. Tanto que Annie con un gesto delicado y cariñoso. Cerró su boca fingiendo un tierno beso en la mejilla. Albert no sabía qué decir. Y la mirada acusadora de Archie lo traspasaba. Él hizo un movimiento con los ojos indicando que no cuestionaría nada en ese momento. Casi era una súplica a lo cual Archie, con su elegante prudencia, lo dejó de interrogar con la mirada por el momento. La abuela Marta no se sentía muy bien. Y Candy decidió acompañarla para velar por su salud. Están en Pritzburg. Y nosotros también fuimos a visitarlos. A pasar allá algunos días y conocer la casa de ayer al Bonot. Oh, qué maravilla, dicen que los Bonot tienen una mansión preciosa, dijo Rebeca. Espero que muy pronto pongan fecha para su matrimonio. Pero por favor, William, esperen a que Annie y Archie se casen primero. No querrán arruinar esta boda, ¿verdad? Querida, ¿pero qué cosas dices? Deja que los muchachos hagan sus propios arreglos. Todo rir una excepción de Albert, que solo esbozó una mueca. De sonrisa fingida, en noticia, ya era el dominio público. Y él aún no hablaba con Candy, sin saber cómo ella se las arregló para irse con Marta, sin que él pudiera verla en un momento. Esa era su prioridad. Ahora, que él muy pronto, los periodistas dondequiera que él estuviera, la interrogarían y no quería imaginarse qué sucedería después. La velada fue maravillosa. Archie seguía tanto inquieto por aquella noticia del compromiso entre Albert y Candy. Annie podía percibir aquella inquietud. Archie, ¿iremos a la casa de Gerald? Claro que sí, mi linda prometida. Aún con todo, no deja de ser elegante con su novia. Le reprocharé a esos dos el por qué no nos habían dicho nada. Es que tengo algo que decirte. Pero no ahora, no es el momento. Te lo diré cuando estemos en el tren hacia la casa de Gerald. ¿Por qué tanto misterio, Annie? Tú no eres así. ¿Qué me ocultas? Precisamente porque no quiero tener secretos contigo. Voy a contártelo, pero ahora no. ¿Podrás ser paciente? ¿Y esperar a estar en el tren en privado? Archie la miró con asombro y una sensación de deseo lo invadió. Le era realmente extraña la petición de Annie, quien jamás había pedido de él tanta privacidad para hablar sobre algo. Está bien, linda. Esperaré, pero solo porque tú me lo pides. Annie le regaló una sonrisa tímida, pero muy coqueta, la cual dejó a Archie más intrigado y prendado de la cabeza de su prometida. ¿Ya en el auto, de camino a la mansión Andri? William, ya ponle freno a esa chiquilla. Revoltosa muy pronto será tu esposa y anda en qué sabe dónde, cuando tú deberes estar a su lado, sobre todo en esos momentos tan importantes. ¿Estoy tan molesta, William? ¿Por qué no me comunicaste tus planes? No sabes qué bochorno he pasado cuando preguntaron por ella. La señorita Britter, como toda una dama, aligeró la situación. Pero esa conducta, William, es intonerable. Manda por ella de una vez, y que tome en serio su papel de futura señora Andri. Abuela, ya basta, por favor. ¿William? Abuela, lo siento. Archie solo seguía conversación en silencio. Candy no lo sabe. Bueno, ella, yo nunca le he pedido que se gase conmigo. ¿Qué? Dijeron la abuela y el bisnieto al mismo tiempo. Es la verdad. Esa nota del diario es farsa. Un reportero entendió mal y la publicó así. Albert le relató lo sucedido aquella noche. ¿Me entienden ahora? ¿Para la nación entera? Estamos comprometidos, pero tal compromiso no existe. Elroy estaba ahora más molesta, no con su sobrino, sino de cómo se habían dado las cosas. Y cómo esos reporteros se atrevieron a mancillar con informaciones falsas el buen nombre de los Andri. William, ¿comprenderás que ahora el escándalo será peor? ¿Cómo? Sí, hijo. Ahora tendrás que desmentir esa noticia. Pero ya han pasado varios días, ¿no crees que eso parecerá extraño? Ella y tú no llevan la misma sangre. Y eso se prestará a habladurías malintencionadas de William. Imagínate, ¿qué es lo que dirán después si ustedes no se casan? Por Dios, no quiero ni pensarlo. El hombre de los Andri se verá sumido en el fango, de boca en boca. Y luego esa niña, paseándose de aquí a allá como si nada. Solo provocaba más chismes, por Dios. Dijo la matriarca, claramente molesta. Albert meditó las palabras de su tía abuela. A él no le importaba el que dirán. Él sabía que a Candy mucho menos, pero sí. Ellos no se casaban ni se decían que había sido toda una mentira. Eso levantaría habladurías entre ellos dos. Donde Candy sería la más perjudicada. Por Dios, dijo al fin tocándose la cabeza con las dos manos. Estoy en una encrucijada. Arche no se atrevía a decir palabras. Sabía que a lo que se refería, además de Candy, estaba enamorada de otro. Pero qué situación tan difícil. Pero qué dices, William. Ahora la única solución es que yo no esté de todo de acuerdo. Es que te casas con ella. Y no hacer este circo más grande. Ya me las arreglaré para meter en cintura a esa chica alocada. Y convertirla en toda una dama. Capaz de llevar con solemnidad nuestro glorioso apellido. Archie miró a la tía abuela. Y luego volteó a ver a Albert. Que estaba tan ajeno a todo. Realmente lo veía preocupado. Quizás. De eso es de lo que quería hablar Annie. Ella también lo sabía. Y no se lo había dicho. Pero porque ahora las dudas la atacaban. ¿A él? ¿En qué irá a parar todo esto? Pensó. Cruzando la pierna. Y sus brazos sobre su pecho. Con gran desdén. En la voz. Afirmó. Solo falta que se aparezca Granchester. Para hacer más interesante las cosas. Ante ese nombre. Albert levantó la vista y lo miró desconcertado. ¿Quién es Granchester? Interrogó a la abuela. Archie no puede imaginarse. Sus palabras se volverían realidad. Mansión Bonot. 27 de octubre por la noche. Patricia. Me estás preocupando. ¿Por qué te tardaste tanto? Te esperábamos desde tarde incluso. Antes que nosotros. Hubo algún inconveniente. Le dijo Gerald. Ayudándole a quitarse el abrigo. Lo siento Gerald. Lo que pasa es que Annie y yo. Abordamos unas horas más tarde. De lo acordado. Ya que nos encontramos los disfraces para la gran noche. Jeje. Creo que Terry deberá. Estar muy complacido porque está aquí. ¿No es así? Annie tiene un gusto exquisito. Al ver a Gerald. Muy serio puedo descifrar celos. En los gestos del mago. No lo creo. Dijo para sí. La abuela me mandó un telegrama al hotel. Y me puso al tanto. De todo. No trae la ropa adecuada para todo esto. Hem. Encuentro romántico. Así que tuvimos que elegir. Su ajuar. Entre Annie y yo. No sabes. Nos divertimos. Lucirá muy bella. Espero que Terry... Vaya. O sea que el actor es el centro de atención para las damas y no solo para Misandri. Dijo con claro malestar. Patty se quedó muy seria. No sabía cómo interpretar ese comentario. ¿Serían celos? Todo indicaba. Pero... ¿Y si solo era que aquella quería creer? Candy esto del amor sí que es difícil. Gil se dijo. ¿Así que este evento gira alrededor de Terrence, Granchester? ¿Y seremos sus súbditos para que él haga su escenario? ¿Y pueda conquistar a su princesa? ¿Mientras tanto los demás estaremos al pendiente de sus deseos? Gerald, no creí que esa situación te fuera molesta. Lo siento. Creo que abusamos demasiado de ti y de tu generosidad. No, no, querida Patricia, no me has entendido. Dijo con desesperación tomándola por los brazos. Aquello tomó por sorpresa a Patricia. Que se quedó boquiabierta tan peligrosamente cerca de los labios de Gerald. Patty. Cof. Cof. Has llegado. Dijo Candy. Gerald soltó a Patty a regañadientes. Candy no pudo ser más oportuna. El mago se marchó. Candy lo miró sorprendida. Gerald nunca se había comportado así de serio con ella. Patty, ¿qué pasó? No lo sé. Dijo ella subándose los brazos. ¿Te lastimó? Es que no sé qué pasa. Está raro. A veces siento que quiere decir muchas cosas. Y de repente se queda en silencio como ahora que llegaste tú. Oh, lo siento. Interrumpí sin querer. ¿Pero qué vas a interrumpir, Candy? Creo que ya hemos abrumado demasiado al señor Bonot. Dijo Patty bajando la mirada. Ja, ja, ja. Cof. Cof. Ja, ja, ja. Patricia. Pero que no te has dado cuenta. Gerald está enamorado de ti. Cof. Cof. Eso no es verdad. ¿Qué podría gustarle de mí? ¿De una simple maestra de escuela? Pues precisamente eso. Que eres una chica lista, inteligente y muy hermosa. Candy, por favor. Lo eres. Solo que tú eres la única que no lo acepta. Cof. Cof. ¿Todavía estás enferma? Solo me queda esta tos. Ya está pasando. Ja, ja. Y no huele absolutamente nada. Todo el tiempo estoy... Mormada. Pero estoy bien. Cuéntame. ¿Cómo les fue a Annie y a ti? Consiguieron lindas cosas, me imagino. Sí, mira. Lo que traje para ti. Espero. No te molestes, pero nos dimos a la tarea de escoger algunas prendas para ti. Ya que estabas enferma e indispuesta. Ya conoces a Annie. Ella para esas cosas es una experta. Ja, ja, ja. Cof. Cof. Ja, ja. ¿No debieron hacerlo, chicas? Claro que sí. Tal si cierto duque viene a buscarte. Hande le mero con sorpresa. El único duque malcriado que vendría... Es un cabezota engreído y descorté en maleducado. Así que ya estás aquí, Terry. Pensó Patty con alegría. Es francés, tenía que ser. Es un... ¿Y tú cómo sabes que... Patty, ¿sabes algo? Dímelo. ¿Has sabido algo de Terry? Por favor. Dímelo. Patty se quedó muda. Pero qué tonta ahora que le digo. Se retó a sí mismo. Bueno, yo... Es que después del encuentro que tuvieron es lógico pensar que vendrá y... Pero él no sabe que estamos aquí, ¿o sí? Patricia. Mira, Candy. Creo que para el amor no hay barreras. Y menos tratándose de Terry. Él te buscará hasta el fin del mundo. ¿Tú crees, Patty? En todo este tiempo nunca lo hizo ni una sola vez. ¿Él te lo dijo? ¿Estás segura? ¿Acaso tuvieron tiempo para platicar? Candy sonrojó ante su amiga al recordar aquella noche mágica en brazos de Terrence. Solo hubo te amos. Te quiero, besos y caricias al por mayor. Una despedida que debió ser tierna y adulta. Convertida en una pesadilla. La verdad no tuvimos tiempo de hablar. ¿Ves? No te sonrojes. Candy, ustedes se quieren y eso no cambiará. Si en tanto tiempo con obstáculos no ha cambiado, ahora saben que los dos son correspondido mucho menos. ¡Cof, cof! Ven. Quiero mostrarte el trae para ti. Te va a encantar. Vas a dejar muchos galanes suspirando, ya verás. El único que me interesa no está aquí. No, eso es triste. Es una fiesta y hay que estar alegres. Pati, solo quiero contarte algo. Es sobre Albert. Sí, ¿qué pasa con él? Estamos comprometidos. Aquello lo dijo mientras subían las escaleras hacia sus habitaciones. No sé, Candy. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? Hmm, bueno. Nosotras lo leímos en un diario de New York. Entramos a una cafetería a desayunar y Annie ojía al diario que se encontraba en la mesa. Era un diario de días atrás y pues ya te imaginarás la sorpresa que llevamos. Pati, no te veo sorprendida, ¿por qué? Bueno, ya te lo dije. Después de lo que pasó entre Territu, pues cualquier cosa que pase es de menor importancia. ¿Menor importancia? Candy y yo en su alcoba salen al balcón, sin percatarse de que alguien está sentado fumando tras unos arbustos. ¿Qué hacían las veces de mampara entre una y otra alcoba? Menor importancia, ¿dices? Pati, no te imaginas lo que esto traerá. Él ya no querrá saber de mí, después de lo que vivimos creerá que soy una mala mujer. Una cualquiera. La verdad me daría pena verlo a los ojos. Y Albert, ese es otro asunto que me inquieta. Sé que quiere hablar conmigo, pero no quiero verlo. Pati, ¿él? Nos vio y ahora soy su prometida. ¿Entiendes? ¿Su prometida? Estaba tan agitada, el viento frío, y se coló por su garganta, haciéndola toser con fuerza. Candy, te entiendo. Pero ven, entra a la habitación, te diré que enciendan la chimenea, o vas a volver a enfermarte. El viento está muy, está muy, está, es, está muy, está muy helado, está muy helado. ¿Y qué me importa? Quisiera desaparecer, dijo entrando en la habitación y cerrando el balcón. Terrence también entró en su alcoba, escuchaba con algo de claridad lo que las chicas decían. Supo que Candy estaba saliendo de una enfermedad, que tenía tos, y que eso, aunado a como se sentía anímicamente, le daba idea de querer irse de allí. Eso, sí que no, pecosa linda, ahora mismo voy por tu remedio. Salió de la habitación con rumbo a la cocina. Sin querer, se topó con Gerald. ¿Dónde guardas los condimentos? ¿Qué? ¿Tú crees? Que lo voy a saber. Pues... Lo visto, no. ¿Te vas a poner a cocinar hasta ahora? No, Candy está muy enferma y tiene una fuerte tos. Voy a prepararle un té para que se sienta mejor. Vaya, vaya. Hasta herbolario me resultaste, Beruti. Y como un hombre como tú no sabe de tés. Gerald, no olvides que vengo de la tierra del té. Y que además soy actor. Hay muchos trucos para aliviar una garganta irritada. La indiscutible miel con limón. Y un té caliente de flores. De bugambilia. Color. Feucha. Canela. Limón. Y cebolla. No suena muy apetitoso. La verdad no, pero es un remedio infalible. No quiero que mi niña salga corriendo otra vez. Y necesito que ella esté al cien en cada una de las actividades. Y si Patty logra hacer que lo tome, mañana se sentirá mejor. Vaya. Pues así, que estará cerca de Candy a través de Patricia. Dijo en tono celoso. Pues, me lo debe después de la mentira que me dijo. ¿Cuál mentira? ¿Que Candy está comprometida con Albert? ¿Qué? ¿No es verdad o sí? Claro que no. Pero gracias a esa mentira piadosa, me hizo reaccionar tu noviecita. No sabes la que me hizo pasar. Así que ahora, no puede negarse a ayudarme. Solo no te pases de listo, Gran Chester. Por favor, ¿cómo crees? Ante todo, soy un caballero con las damas. Y solo una atrae totalmente mi atención. Candy mira. Te traje este té. Tómalo, te hará bien. Y calma esa tos. Si no mañana, no podrás... ...de partir en la fiesta. No tengo deseos de nada, Patty. La verdad, estoy dudando en asistir a los bailes. Y estoy harta de este vestido de vida. Ese estilo de vida está terrible. Vámonos, Candy. Tómalo como un relax. ¿Quién sabe? Quizás encuentres algo que te guste. La casa de Gerald es hermosa. Y muy grande y a ti te gusta explorar, ¿no? ¿Acaso vas a dejar la oportunidad de conocer tan bello el lugar? Creo que tienes razón, Patty. Tampoco voy a quedarme todo el día en la habitación. Bueno, ¿y esta bebida qué es? Está muy caliente y sabe a... No le saques sabor. Tómala y ya. Te hará bien. ¿Tú la preparaste, Patty? No, Gerald me lo dio para ti. Es a él a quien debes agradecer. Bien, pero lo haré por la mañana. Ya es demasiado tarde. Sí, ya me voy a mi habitación. Buenas noches. Descansa, Candy. Patty, gracias por todo. ¿Por qué me das las gracias? Por lo bien que te has portado conmigo. Porque me escuchas, por ser mi amiga. Tú y tu abuela. Por cierto. Ya pasé a verla. Y duerme como un niño. Ja, ja. Y no te preocupes. Candy, yo siempre estaré cuando me necesites. Y no me des las gracias aún todavía no. Patricia entra en la habitación. La cual le fue asignada. Estaba completamente en penumbra. Solo el fuego de la chimenea alumbraba fugazmente las paredes. Ella con un fósforo encendió la lámpara de su buro. Estaba por quitarse sus gafas cuando una voz le hizo pegar a un brinco de susto. Creí que no vendrías a dormir a tu alcoba. Y que te quedarías cuidando a tu amiga. Gerald, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo Patricia, ya sin anteojos. Y con las manos sobre el pecho tratando de calmarse de la impresión. Te estoy esperando. Tú y yo tenemos una plática pendiente. ¿Lo olvidaste? Pero es demasiado tarde y además no es correcto que estés en mi alcoba. Dijo Patty sintiendo como un escalofrío al recorrida al ver acercarse ayer al conmovimientos felinos. Se sintió su presa, tan pequeña en comparación al gran tamaño de aquel hombre. Sus propios pasos la llevaron a quedar acurralada entre la pared y ese hombre que la hipnotizaba. Las manos las mantenía sobre su pecho, como en una especie de protección. Él se acercó lo suficiente, bajó el rostro y aprisionó a Patricia con sus brazos contra la pared. Ella temblaba, no estaba segura qué era lo que él pretendía. Jamás había estado en una situación igual. Gerald, para por favor, decían tres susurros. Sus anteojos entrecerrados sintió un toque cálido en sus labios. Su cuerpo reaccionó al recordar aquello. Era un beso. Despegó las manos de su pecho y las puso sobre el pecho fuerte y musculoso de Gerald. Al sentir aquellas pequeñas manos sintió arder la pasión. Y bajó las manos hacia la cintura, de la cintura atrayéndola con fuerza hasta pegarla contra sí. Pati estaba inmóvil. No comprendía lo que su cuerpo sentía. Una mezcla de temor y felicidad. Un ardor que quemaba sus entrañas. Sus dedos querían rodear el cuello de ese hombre, que se estaba bebiendo su aliento de un trago. Jamás había sentido sensaciones iguales, ni con estir. Su nombre, dicho por los labios ansiosos de Pati, lo hizo reaccionar. Patricia, perdóname, soy un... Lo siento. Dijo separándose de ella totalmente confundido. Jamás se había sentido tan inseguro en su vida. ¿Por qué esa chica lo desarmaría de esa manera? Gerald, si tú me dices que yo soy la única en tu vida, te creeré. Pero por favor, nunca juegues conmigo, dijo Patricia tímidamente mientras bajaba el rostro penada. Patricia o Bren, jamás seré yo quien te dañe. Lo prometo. Sé que has sufrido. Pero si me das la oportunidad de acecarme a ti, te juro que... No, Gerald, no jures, ni prometas nada. Odio las promesas. Solo esperemos a que las cosas se den. ¿Está bien? Al menos podemos intentarlo. Gerald sonrió, con infinita ternura. Al menos es una esperanza. Volvió a pasar un beso, sobre los labios de Pati. Pati, quien lo recibió con pena totalmente. ¿Sonrojada? Tanto él podría sentir sus manos el calor de sus mejillas. No te importunaré. Más, iremos paso a paso. Descansa. Mañana será un nuevo día. Gerald. Pati plantó un suave beso en sus labios. Ya que en el quicio de la puerta, hizo volar a Gerald. Que ella, si atreviera a besarlo, ya era un gran avance. Buenas noches. Ella cerró la puerta sin darle oportunidad de nada más. Patricia. Mi dulce Patricia. No temas. Yo te amaré como te mereces. No temas. No temas. Gracias por ver el video.